No te desvigues de la pantalla, sigue mirando si quieres sentir el espíritu de la Navidad. Entonces subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias por venir, los apreciamos mucho. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Queremos compartir un mensaje navideño contigo, en línea o en tu casa. Haz clic abajo para agendar una visita. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video